¡Hola como están Andres! Espero que estén bastante bien y bueno pues les digo lo que viene siendo pues una CID genial señores La verdad que esta CID está super padre, son dos aldeas en el desierto y pues la verdad que está super buena Y bueno pues la CID viene siendo W.R. Ya saben que el nombre no afecta en nada, yo le puse suscríbete Y pues ya saben que el tipo de mundo tiene que hacer infinito y pues el modo de juego lo pueden poner en su rival o en creativo Yo en este caso lo voy a dejar en creativo para poder enseñarles bien la CID Y bueno pues esta CID me encantó porque la CID la verdad que está super padre Y pues tiene dos aldeas, tiene una mina super buena y pues se juntan varios biomas en lo que viene siendo la CID Y bueno pues voy a agarrar un bloque pues X para poder pues marcar lo que viene siendo el spawn para que pues no se pierda Bueno aquí va a estar el spawn, aquí pues va a aparecer una pequeña cueva y todo eso Y bueno pues ustedes van a aparecer, se voltean hacia acá y como pueden ver ahí está una aldea y pues acá está la otra Bueno nos vamos a ir caminando para que carguen los chungos porque muchas veces pues duran down cierto pues no termina de cargar si vamos volando Ya que pues aparte baja lo que viene siendo los FPS y todo eso, lo que viene siendo al grabar me baja bastante Y pues no, no es que baje el lag y todo eso, sino que carga el mundo más lento como pueden ver Y pues como pueden ver ahí, ahí está la otra aldea, ahorita vamos a ir allá y pues aquí está una cueva Una caverna y pues como pueden ver aquí hay iron señores, hay bastante iron en esta cueva Vamos a entrar un poquillo para enseñarles un poque, un poco que hay aquí, un poque Aquí como pueden ver aquí hay bastante, bastante iron y si nos volteamos hacia, ah no era para acá Si nos unimos un poco para acá y aquí hay mucho carbón Como pueden ver esta cueva tiene bastantes minerales que pues se pueden adentrar en ella y pues conseguir bastantes recursos Y bueno pues acá hay bastante carbón como pueden ver, hay aquí una vaca que pues quiere explorar la cueva Bueno ya falta, vamos a veniros para acá Y bueno como pueden ver tiene bastantes cultivos que pues pues vamos a tener bastante comida en esta pues seat Y bueno pues como pueden ver está bastante bonita, está en el desierto y te vamos a ir a la segunda aldea Pero primero vamos a ver esta aldea como pueden ver está súper padre Vamos a entrar por aquí, vamos a romper el cofre y como pueden ver tenemos un peto, tenemos manzanitas Y pues tenemos un poco de obsidiana, la verdad que está bastante bien tener que nos toque un peto Porque vamos a tener un poco más de protección contra los animales o todos esos bichos que nos quieren atacar Y bueno pues vamos a ir a la segunda aldea que pues la verdad para lo personal pues está bastante bonita Se me hace un poco más buena aquella aldea que esta Pero como pueden ver pues les digo que se juntan varios biomas como pueden ver ahí está otro bioma Aquí está el bioma este de bosque y pues acá está el pantano Y pues la verdad que pues se juntan bastantes biomas como pueden ver aquí pues hay lo que viene siendo lava Que la verdad está bastante bien, aquí pues animales hay bastantes Como pueden ver ahí hay caña y todo eso Vamos a ir a la pues a lo que viene siendo pues la casa del herrero Ahí lo vi, ahí se va saliendo el herrero Vamos a entrar a ver que tiene el cofre Vamos a romperlo Y como pueden ver pues tiene un poco de manzanas, tiene un poco de pan y pues tiene tinte Que pues la verdad está bastante bien, vamos a tener un poco de comida y un poco de protección Y pues sin mover ningún músculo Y bueno como pueden ver pues la aldea está bastante bien en sí Aquí pues hay este bioma que pues la verdad está muy bonito Y pues hay bastantes pollos como pueden ver Y bueno pues la seed está W.R Y pues la verdad que está súper buena Como pueden ver aquí pues está uno de estos árboles de hongos Que pues está un tipo bubiado y pues creció muy alto Y pues la verdad que esta seed está súper padre En la descripción del video Pues les voy a dejar un link para que pues me sigan en Twitter Que pues casi nadie me sigue Y pues si tienes un Twitter me puedes seguir Ahí comento cuando juego los juegos del hambre y todo eso Para pues jugar todos juntos Y pues les digo también les quería comentar de que si tú tienes un mapa Si tú tienes un mapa en lo que viene siendo Minecraft Pocket Edition No olvides comentar y yo lo descargo y le hago review y te dejo todos los créditos Pero pues principalmente pues eso es lo que les quería decir también Y pues ya sabes que si te gustó no olvides dejarme un like Suscribirte al canal para que esta comunidad siga creciendo Y pues hasta la próxima androides